Tu coche tiene filtros escondidos tanto en el motor como en el habitáculo. Su función es muy sencilla, la de filtrar todas las impurezas que de otra forma si llegaran a entrar en contacto con la mecánica podrían dañarla muy seriamente. En este vídeo te vamos a descubrir dónde están. En caso de que tengas que cambiar alguno, su repuesto lo encontrarás en ebaymotor. La función del filtro del aire es evitar que las impurezas del exterior entren en el motor. Para acceder a él tendrás que quitar unas simples pestañas o unos tornillos. El filtro del habitáculo o filtro antipolen es el que evita que entren partículas nocivas del aire en el interior del coche. Se recomienda cambiarlo cada 15.000 kilómetros o menos si tienes algún tipo de alergia. No todos los fabricantes lo colocan en el mismo sitio. El compartimento del motor, justamente debajo de los limpiaparabrisas, el agua entera o cerca de los pedales son los lugares más frecuentes. El filtro del aceite es el que evita que el lubricante se ensucie y que esa suciedad llegue al motor. Suele estar cerca del bloque con formas redondeadas y es recomendable sustituirlo aprovechando justamente un cambio de aceite. Para que las impurezas que llevan el gasóleo y la gasolina no lleguen al motor, todos los coches llevan un filtro de combustible. Es el más difícil de localizar. En los coches modernos está en los bajos cerca del depósito, en los antiguos cerca del motor. Para que funcione correctamente la recomendación es sustituirlo entre los 30.000 y los 60.000 kilómetros. Como ves, tener a punto los filtros de tu coche es una tarea sencilla. Quizá lo más complicado sea encontrarlos, pero con el libro de instrucciones de tu coche será mucho más fácil. Encontrar el recambio es más sencillo. Con eBay Motor tienes todo a mano.